No voy a entender nada. Hace una semana estábamos en la playa con más de 30 grados ahora. ¿Qué me estás haciendo? ¿Por dónde estamos? ¡Hola chicos! ¡Buen día, buen día! Así es, atrás ha quedado la bikini, las hojotas y el short, las playas del Caribe. ¡Bienvenidense a la nieve! ¿Qué te parece? Miren, la nieve, el gorrito, el abrigo, porque llegamos al sur provincial. Estoy en el departamento de Malargue. Precisamente me encuentro en el interior de un volcán. Así como lo escuchan, este es un volcán hidromagmático. Hay muy poquitos en el mundo. Somos privilegiados los mendocinos de tenerlos acá. Estoy en el volcán Malacara y los estamos recorriendo por adentro. Para que les cuente de qué se trata este lugar, la tengo a mi lado, a Estela, nuestra guía turística. ¿Cómo estás, Estela? ¡Hola, Mendoza! ¡Hola! ¿Cómo estás, Felicita? ¡Bienvenida al volcán Malacara! Muchas gracias, Estela. Contame de qué se trata este lugar y cómo es posible que lo podamos recorrer por adentro. Es verdad. Es uno de los pocos volcanes que podemos tener esa posibilidad de recorrerlo en su interior. Se trata de un volcán hidromagmático. Los volcanes hidromagmáticos hay que saber que generalmente lo que sucede es cuando el magma sube hacia la superficie, antes de llegar a la superficie, se encuentra con un cuerpo de agua. Al encontrarse con un cuerpo de agua, ¿qué va a pasar? Imagínate que nosotros estamos acostumbrados a ver el típico volcán, el cono perfecto, ¿viste? El que dibujábamos cuando éramos pequeñitos. En este caso, no estamos frente a un volcán así, de estrato volcán. Acá estamos frente a un volcán hidromagmático, caminando por estas cárcavas que tenemos detrás nuestro. ¿Y por qué? Porque cuando ese magma sube y se encuentra con esa agua, imagínatelo como que arriba se empieza a inflar a punto de estallar y de repente explota en una erupción lateral, lo que va a significar que esa erupción lateral sea muy explosiva, ¿sí? Muy explosiva. Además, la doctora Corina Rizzo, que es quien dio a conocer este volcán como un volcán hidromagmático, ella dice que en el momento que esto sucedía, es probable que haya habido un terremoto. ¡Wow! Y ese gran terremoto permitió y ayudó a la formación de estas grandes cárcavas, que este volcán tiene tres cárcavas, para que la gente entienda lo que es una cárcava, porque no es fácil entenderlo. Es esto que tenemos donde nosotros estamos parados. Pero, ¿son estos cañadones? Así es, que si esto tuviese techo, estaríamos metiéndonos a una cueva. ¡Wow! Como no tiene techo, estamos frente a una cárcava. Ahora, ¿hace cuántos años que se formó esto? Claro, es importante saber esto. El volcán Malacara es muy difícil hablarlo en un contexto de solitario, porque nosotros estamos en un sistema fantástico que se llama la payunia. Por eso se habla de Malargue, tierra de volcanes. Exactamente, se dice tierra de volcanes, porque imagínate, nosotros tenemos los volcanes de cordillera, que por un lado, esos son los más conocidos, digamos, por la gente, y nosotros estamos al este de Malargue, o sea, no estamos en la cordillera. Estamos en un lugar que tiene un nombre exclusivo, que se llama la payunia. Es un sistema de retroarco, ¿me entendés? Y dentro de ese sistema de retroarco, que tiene más de 800 volcanes, uno de ellos es el volcán Malacara. ¿Por qué Malacara? El volcán Malacara, su nombre, está ligado un poco a los caballos. Vos vas a decir qué tendrá que ver en los caballos con un volcán. Sí, porque además, hasta ahora no me encontré ningún caballo por acá. Claro, hay un pelaje de caballo que, para que la gente se lo imagine, ¿no? Imagínense el caballo todo negro, y en la frente tiene una manchita blanca. Bueno, por esa mancha se le dice al caballo Malacara. ¿Qué relación tiene eso con el volcán? Si nosotros miramos este volcán, en realidad, los colores que lo rodean son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cuando la gente miraba hacia el volcán, aparecían colores entre amarillo, naranja, rosado, lo que hacía que se notara perfecto que había una mancha, que tiene que ver con la oxidación, ¿verdad? Que eso te lo puedo explicar enseguida. Esa mancha generó que la gente empezara a decir, este se parece a un Malacara, y de ahí que el lobo del volcán Malacara es el caballo. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que cuando llegamos muy temprano, cuando todavía no salía el sol, nos abrió la puerta una persona. Él es Beto. Es el dueño de este lugar, o sea, en su patio, en el patio de su casa, tiene un volcán. ¿Cómo es posible? Claro, es importante explicar que estos más de 800 volcanes, en su gran mayoría, muchos de ellos están en campos privados. En el caso de la familia Quesada, son varios hermanos que son los dueños de este volcán, y esta familia, bueno, como vos decís, en el patio de su casa tenía este volcán. Ellos necesitaron que un especialista, que fue la doctora Corina Rizzo, que les hiciera ver que se trataba de un volcán, y que estaban rodeados de un montón de otros volcanes, ¿verdad? Y dentro de ellos este volcán fantástico, que por supuesto no solo sorprendió a la familia Quesada con esta maravilla, sino que el turista se va fascinado porque es un lugar que tiene una belleza increíble. Vos imagínate que cuando nosotros decimos un estrato volcán, hay miles en el mundo. Cuando hablamos de volcanes hidromagmáticos, es apenas un puñadito en el mundo. ¡Ay, qué orgullo me da saber que lo tenemos en Mendoza! Para nosotros es un orgullo, para los mendocinos, imagínate, para los malarguinos, saber que tenemos una maravilla de la naturaleza y que el turista la puede venir a disfrutar. Yo, es la segunda vez que estoy en este lugar, había venido en verano y casi al atardecer, a la tarde, ¿no? Y ahora llegamos con nieve y al amanecer. El paisaje cambia totalmente y eso es algo muy lindo y que hay que tener en cuenta cuando uno puede hacer turismo en lugares de naturaleza, en joyas naturales. Sin duda, sin duda son lugares que en distintos horarios vos lo podés disfrutar. Porque vos fíjate que ahora se le agrega el blanco de la nieve. El blanco de la nieve hace un contraste fantástico con el negro. Y si nosotros lo vamos caminando, como seguramente se va a empezar a ver en las imágenes, hay lugares donde vos ves la oxidación, porque este volcán que tenga esa mancha de la que hablamos, que es una mancha que está, vos la ves de lejos, parece rosada, bueno, esa mancha tiene que ver con que el volcán al encontrarse con agua, todo el material tuvo el contacto con esa agua, entonces se oxidó. Entonces lo que vemos, la gran mancha, es parte de la oxidación. Bien. Pero, ¿qué pasó? El volcán hace erupción, forma lateral, forma tres cárcavas. Esta, que se llama cárcava de Titoalba, que tiene que ver ya con la fauna del lugar. Titoalba es un ave, un búho. Es un lechuzo que tiene una gran particularidad. Este lechuzo, por supuesto, tiene hábitos nocturnos y tiene una particularidad. Todo lo que no come lo rejurgita en una pelotita. Esto es bueno para los chicos que están escuchando. Lo rejurgita en una pelotita que la tira. Esa pelotita se llama egagrópila. Y ahí está todo lo que ellos no comen. Y entonces es muy lindo cuando vienen, por ejemplo, los chicos, los estudiantes. Es muy bueno porque estas egagrópilas están secas. Y es muy lindo para enseñarle a los chicos cómo viven estas especies, que no es la única. Pero bueno, se le llamó así porque es una de las que más hay. También hay muchas bandurrias, águilas. Estela, para que todos los que nos están mirando, nos están escuchando y quieren conocer este maravilloso lugar que tenemos en el sur de nuestra provincia, en Malargue. Contame brevemente cuánto dura el sur, para quién está destinado y cuánto cuesta. Bien. Es un lugar que suelen meter las familias. Por supuesto, tienen que saber. Bueno, ahí está. Ya se imagina usted dónde está metiéndose. Felicita a nuestra compañera. Obviamente que se pierde un poco la señal. Pero es lo que dice Clarita, pasó del Caribe a Malargue, del calor al frío y ahí vamos recorriendo la provincia con ella. Y otras latitudes. Todo esto tiene Mendoza, chicas. Aunque no parezca y aunque algunos no conozcan. Vamos con...